Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, a las 10 de la mañana, no le hace, es que los fifís no crean que se levantan temprano. Amigos y amigas que tengan excelente día, no vas a creer lo que respondió el presidente López Obrador luego de que la candidata de los paniaguados, la panista Xochitl Galvez, anunció una mañanera para el día 29 de enero, te vas a sorprender, antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información, dejen sus comentarios y vamos amigos rápidamente a ver que es lo que está ocurriendo, porque la paniaguada de Xochitl Galvez anunció una mañanera al estilo del presidente López Obrador, te vas a sorprender lo que está, amigos, ocurriendo. Bajo esa tónica, la aspirante a la presidencia de la república, remarcó que también citará a los medios de comunicación a partir del lunes 29 de enero para ser partícipe de la mañanera de verdad, espacio que buscará hacerle competencia la conferencia del presidente, pero a diferencia de la mañanera del tabasqueño, ella presentará otros datos que refuten lo que el actual gobierno de México presume. Amigos, aún todavía no empieza la mañanera de Xochitl Galvez y ya está, amigos, fracasando, porque recordemos que su comadre la gritona de Kenia López hizo una contramañanera y ni un mexicano la va a ver porque son falsas, engañan al pueblo de México y el presidente López Obrador ya respondió de sus mañaneras que pretende hacer la paniaguada Xochitl Galvez. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como muy bien que la precandidata de la oposición lleve a cabo ruedas de prensa diarias. Bueno amigos, pues vamos a ver qué es lo que respondió el presidente López Obrador sobre las mañaneras de la paniaguada Xochitl Galvez. Vamos a escuchar. Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me gusto, a las 10 de la mañana, no le hace, no le hace, sí, es que los fifís no crean que se levantan temprano, pero está bien, está mucho, muy bien, que eso es parte de la libertad, cuando teníamos nosotros nuestra mañanera hace más de 20 años, no, sí, como 20 años, cuando fui jefe de gobierno salieron también del bloque conservador, un partido, del pan, sí, que iban a la misma hora a informar, ya hay ese antecedente y estuvieron creo que como un mes, dos meses, tres meses, iban al hotel de la Ciudad de México, sí, y chocolate y café con leche y café con leche y pan y, o sea, así como ustedes que les atendemos aquí, bien, eh, este, pero no duraron, no duraron, este, pero yo sí espero que ahora sí, tarden, tarden más, tarden más, eh, y está muy bien, porque es informar, eso es lo que la gente, este, necesita más información, garantizar el derecho a la información y que haya debates y que distintos puntos de vista y que haya crítica y réplica, eso es la vida pública democrática, lo celebro eso, miren, confianza social en autoridades, porcentaje de población de 18 años y más que manifestó confianza en instituciones a cargo de funciones de seguridad pública en ciudades, es una encuesta que se hace en las ciudades del país, la hace el INEGI, este es de diciembre del 23 y se compara con la de septiembre del 23, la hacen cada tres meses, tres meses, tres o cuatro meses, Jesús, cada cuánto tiempo hace en la encuesta, en septiembre, cada tres o cuatro meses, cada trimestre, mire, Marina, tiene 86.8 de aceptación, el Ejército 83.5, la Guardia Nacional 76.2, la Policía Estatal 55.2, las policías municipales 51.2, entonces, eso de que se militariza el país, la dictadura, el predominio de la violencia, todo eso es parte de la propaganda y es válido, ¿no?, pero se puede debatir. Adelante. Buenos días, señor presidente. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártelo en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima, adiós.